infinito positivo también. ¿Puedo ponerlo formalmente? ¿Puedo ponerlo también? ¿Qué cree usted que va a pasar? Aquí. Tendría un entorno similar. ¿Qué le estoy diciendo? Límite cuando x tiende a infinito de f de x también es infinito. Eso para mí me muestra la tendencia de la función. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo, si x crece indefinidamente y, también. No estoy diciendo, hablando sobre la rapidez de crecimiento, esto es ya otra cosa que más adelante estudiaremos. Simplemente estoy diciendo que cuando una crece, indefinidamente la otra también lo hace. No acostumbramos mucho a trabajar con este tipo de límites, a no ser que existe algún comportamiento asintótico con respecto a una recta, que ya vamos a ver eso también más adelante. Pero sí podríamos definir formalmente esto. Hablaríamos de un entorno para las x. No va a haber un delta. Hablaríamos de un entorno para las y. No, ahí tendríamos que hablar de un m y de un n. Así que también lo podríamos hacer. Ahora, otra cosa pasa en el lado izquierdo, ¿verdad? Si este es y igual a la x, por derecha, también crece, también es infinito. Pero si me voy hacia el infinito negativo, me estaba expresando mal, infinito positivo, no es por eso, infinito positivo. De la función ese valor sí existe. Para esta función en particular ese valor es cero. Entonces podemos hablar de estas tendencias extremas y especificar si se trata del infinito positivo o si se trata del infinito negativo. Ahora, hay ciertas funciones que por ambos lados tienden a un mismo valor. Por ejemplo, por ejemplo, o el caso este de 1 sobre x también, ¿no? Si vemos hacia el infinito negativo, también la función tiende hacia cero. Pero si vemos una función como esta, por ahora usted me va a creer en que la forma que tiene la gráfica, pero si lo analizamos a grosso modo se entiende, ¿no? Este tipo de funciones aprenderemos a graficarlas ya cuando veamos todas las herramientas de este curso, veamos derivadas y la interpretación, las vamos a hacer bien bonitas esas gráficas. Por ahora solo podemos tener una idea de cómo se comporta. Si evalúa x en cero, esto me va a quedar 1. Y es el menor valor posible de esto, porque a medida que empieza a aumentar el valor de x, ¿qué va a pasar con esta suma? Va a ser cada vez más grande y va a pasar esto. De hecho, es una función par. ¿Sí o no? Así que si se comporta de este lado, del lado derecho, va a ser igualito del lado izquierdo. Bueno, ¿qué quiero que note que es diferente aquí y allá? Aquí si le digo infinito positivo, infinito. Si le digo infinito negativo, cero. Acá, si le digo infinito positivo, es un valor. Si le digo infinito negativo, es otro valor. Acá, si le digo infinito negativo, igual me da cero. Entonces, ¿con qué casos nos encontramos si hablamos de límites infinitos? Perdón, en el infinito. Vamos a ponerle nombre a esto. Se llama límites en el infinito. Obviamente, estos límites existirán. O sea, es bastante común que existan para funciones que son acotadas. Pero cuidado con las inferencias que usted haga, ¿no? Es decir, si yo digo que la función es acotada, podría hablar de estos límites que existen, pero no al revés. Me explico. Que una función tenga asíntotas no quiere decir que sea una función acotada. Pero si yo tengo una función acotada, es que hay que agregarle otras características, como la monotonía, por ejemplo. Si es acotada y monótona, entonces sí tiene asíntotas. ¿Por qué ahora estoy diciendo eso? Para que quiten esas caras, hay que tener bien claras las condiciones. El caso de una función como el seno, por ejemplo, ¿es acotada? Sí. Sin embargo, ¿tiene asíntotas? No. Entonces, cada vez que usted quiera inferir o empezar a analizar si un concepto puede servirme como una condición necesaria, suficiente. Hay que tener bien claras las definiciones. Entonces, el límite es en el infinito. ¿Qué podía pasar? Podía pasar que el límite cuando X tienda a más infinito de la función sea algún valor L. Podía pasar que en el menos infinito también sea algún valor L. O podía pasar que cuando ponga infinito, quiere decir por ambos lados. O sea, no ambos lados. En ambos extremos, tanto en el infinito positivo como en el negativo, es igualable. Podía pasar que estos dos existan y sean valores diferentes. Podía pasar que solo uno de ellos exista o que por ambos lados tienda a ser el mismo valor, que son los casos que estábamos viendo. Lo que quiero es trabajar en la definición formal. Aquí, como lo decíamos, ya le habíamos puesto, ¿no? Para todo, X y lo mayor que cero, existe un N mayor que cero. No copia esta, me parece que ya la copiamos. En todo caso, diríamos aquí es lo que cambió. Que sea hacia el más infinito, ¿cómo lo especifico? Diciendo que X es mayor que N. Bien, si quiero ver las otras, si quiero ver esta de aquí, ¿qué parte va a cambiar? Si digo aquí, tiende a menos infinito. Va a cambiar esta parte. Va a ser X menor que menos N. Y la última, ¿cómo especifico que por ambos lados la tendencia, si está en todo el infinito positivo como negativo tiende a un L? Valor absoluto de X mayor que N. Entonces, ya ahorita ustedes la pueden hacer solitos. Lo que me interesa de esto también es la interpretación gráfica. Porque uno de los problemas que se suelen plantear es el problema de construir una función que cumpla con ciertas características. Al revés, ya lo hicimos, ¿se acuerdan? Ustedes hicieron unos ejercicios en la tarea en las que ustedes le daban la gráfica de la función y luego le preguntaban por unos límites. Ahora vamos a cambiar el ejercicio. Les vamos a dar los valores de los límites y vamos a pedirles que construyan una gráfica de acuerdo a esas condiciones. Ya. Le vamos a poner el siguiente ejercicio. Construyan la gráfica de una función que cumpla las siguientes condiciones. La gráfica de la gráfica de la gráfica de la gráfica. Listo. Ahí tenemos algunas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que debemos empezar por hacer? ¿Por qué condición empezaríamos? Algunos dicen, el plano de coordenadas. Eso por ahí escuché. No. Bueno, sí, si quieren, definitivamente. Si no graficamos el plano, pues en dónde hacemos la función. Pero no me refería a eso, ¿no? Podemos empezar por la parte segura de la función, que son los puntos que me den. ¿Por qué? Porque yo sabré, no sé, que independientemente de cómo sea la forma de la curva, esa curva debe contener a estos puntos. ¿Cuántos puntos tengo aquí? Me dicen que F de 0, lo mismo que F de 1, lo mismo que F de 3, valen 2. Así que F de 0 vale 2. F de 1 vale 2. Y F de 3 vale 2. No tengo idea todavía de cómo es la función, pero debe contener a esos puntos. ¿Qué más? Luego vamos a ver los datos que me den aquí. Por ejemplo, en este, primera condición. O el dominio, me dicen que son todos los reales excepto el 1, el menos 1 y el 2. Es decir, que esos puntos no van a tener, para esos valores de X no va a existir imagen, ¿no? Porque no son parte del dominio. Eso es lo que me dicen en la primera. Lo más probable es que ahí es que tengamos las asíntotas. Esta de aquí, ¿qué me dicen? No existe la función en menos 1. Sin embargo, el límite cuando X tiende a menos 1 por la izquierda vale 1. ¿Sí? ¿Cómo interpreto eso en la gráfica? ¿Dónde tengo el menos 1? Lo tenemos por acá, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos? Que cuando X se acerca o empieza a tomar valores cercanos al menos 1, pero por la izquierda la función tiende a 1. Voy a graficar un punto abierto, ¿por qué? F menos 1 no existe. Ahora, no sé si era creciente o decreciente. Pudo haber sido así, pudo haber sido así. ¿Me dicen algo acerca de los puntos que están por acá? No, de hecho, si alguien decide hacerlo de una forma o de la otra, estará bien. A no ser que tenga alguna otra por allí que me hable de la tendencia en el infinito. Tengo que ver cómo son las otras condiciones. Por ahora la voy a dejar así, hasta que me encuentre con alguna otra que o me contradiga o me diga que no pasa nada si la pongo de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ya tenemos esta. ¿Qué me dicen aquí? ¿Cómo entiendo esto? Límite, esto es equivalente a decir que el límite cuando X tiende a cuánto? A 0. ¿Por la derecha o por la izquierda? Por ambos lados, ¿verdad? Esto es igual a qué? Esto es un 1. Es menos 1. Entonces, si me aproximo hacia el 0, tanto por derecha como por izquierda, mi función tiende al menos 1. Note que no puedo poner aquí el punto lleno. ¿Por qué? Porque F de 0 no es menos 1, F de 0 era 2. Tal vez puedo unir esto así, ¿no? No me han dicho nada al respecto. Si me ocurre, puedo unir esto por acá. No sé todavía esto. Habrá que ver que si puedo o no puedo unir aquí, ¿no? Ya vamos a ver cómo son las otras condiciones. Entonces, lo vamos a dejar así por ahora. Tengo que ver si en alguna otra condición me contradicen eso o si lo puedo escribir así. Ya vamos a ver. Pero se lee por el lado derecho. Ah, bueno, esa A es más interesante que la otra. Esa A. ¿Eso cuánto vale? Ah, pero me están especificando. ¿Qué infinito es? Más infinito. Lo que me están diciendo aquí, que cuando me aproximo hacia el menos 1, por la derecha, mi función tiende al más infinito. Así que aquí puedo unir esto así. No. ¿Por qué? Cuando me aproximo hacia el menos 1, aquí habrá así, ¿verdad? Mi función va a tender hacia el más infinito. ¿Cuál es ese comportamiento? Asintótico. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Seguimos? Muy bien. Entonces ya no la podía unir aquí, por esta condición. Tendría que ser A más infinito. Vean. Acá, ¿cómo es? ¿Cómo es este? Siempre será la tendencia de la X y la tendencia de la función. Tengo las dos cosas siempre. Esta la veo con el antecedente y esta la veo con el consecuente. Aquí, ¿qué me dicen en el antecedente? ¿Y qué tiende? Tiende a dos. Tiende a dos. Por ambos lados. Porque está a valor absoluto. Ah, lado izquierdo. Sí, claro. Sí, sí. Pero ese era un error de imprenta. Por ambos lados. ¿De la función tiende a cuánto? Miren que no me especifican aquí. Simplemente decimos infinito. ¿Podrá ser positivo? Todavía no lo sé. Ahí hay cuatro situaciones que pueden darse. ¿Dónde estamos en el dos? Aquí en el dos hay una asíntota vertical. Yo sé que cuando me aproxima hacia el dos se me va a ir hacia infinito. No sé si infinito positivo o negativo. Eso no me lo han dicho allí. Podría ser ambas así. Podría ser que llego aquí y me voy para acá. No me dicen nada. Por ahora, solo porque no me dicen nada, me voy a ir esta así. Y digo, aquí la voy a unir a esta de aquí. Y las voy a dejar así, a no ser que... En alguna otra condición me digan alguna cosa. Por ahora, miren que no hemos aprendido todavía sobre derivadas y eso, y conceptos como crecimiento, que no me han dicho nada aquí al respecto. Pero podrían ponerme, ¿no? Porque sí sabemos qué significa que la función sea creciente. Si me hubieran dicho, por ejemplo, la función es creciente para el intervalo de uno a dos, ya sabría qué cosa, que no puede ser hacia abajo. Para que sea creciente debería ser hacia arriba. Entonces, si no hay una condición como esta, la podré dejar así. Por eso es que es bien difícil que dos estudiantes tengan exactamente la misma gráfica. Por si acaso les digo, ¿no? Para las lecciones. Podemos pensar que hay operación retina allí. Pero bueno, a otra operación retina me refiero. ¿Esta qué me dice? Esta ya la usamos, ¿no? Esta me falta. ¿Qué me dice esta? Siempre decimos, hay que ver la tendencia para las X y la tendencia para la función. ¿Qué significaba esto? Pero no cualquier infinito. Infinito positivo, más infinito. No sé nada de la izquierda. Podría tener asíntota allí. No, no me dicen nada acerca de eso. Solamente me están hablando de infinito positivo. Para la función, ¿cuánto es? Uno. Eso es así. A medida que X crece indefinidamente, la función tiende a confundirse con la recta Y igual 1. Y ya está. Ahí la tenemos. Es una posibilidad, ¿no? No es la única. No es la única opción. ¿Estamos de acuerdo? Dime. En 2 no existe, sí, definitivamente no hay problema aquí. Para el 2 la función no existe. No, pues es que hay una asíntota. En todo caso, si me hubieran dicho que el dominio es todos los reales, necesariamente, ¿qué tuvimos que haber hecho allí? Haberle puesto un punto en el 2. Donde ustedes elijan, pero si me dicen que el dominio son todos los reales, no puedo dejar valores ahí de X sin imagen. Hubiera de repente puesto aquí Y, ¿no? Y aquí hubiera puesto un punto en cualquier lugar. Pero aquí no me hago problemas con eso porque me están diciendo que el 2 no pertenece al dominio de la función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es una posible solución para ese problema. El de construir esa gráfica que cumpla con esas condiciones. ¿Perdón? ¿Cómo? Ah, mira, claro. ¿Qué otras opciones tenía? ¿Qué tal si dicen, no, sabe que yo quiero que en el intervalo de 1 a 2 la función sea creciente? Si me hubieran puesto por ahí como una siguiente condición. Ya no podía ser hacia abajo, tenía que ser necesariamente hacia arriba. Y entonces pudieran haberse quedado aquí las dos hacia infinito positivo. Podría haber sido también, ¿cómo? Que sea así para abajo. Perdón. Hacia la asíntota, ¿no? También. Perdón. Exacto, es que a eso es a lo que me refiero. O sea, no hay dos soluciones igualitas. Por eso es que te digo que en un caso como este se me hace raro que dos alumnos tengan las mismas ideas. Estuvieron juntos, dice. Aquí también, mira. Nadie te habla de la monotonía aquí. Así que yo quiero, si yo quiero, la voy a poner así. No me dicen si era creciente, si era decreciente. No me dicen si era asintótica. No me dicen nada acerca de este lado. No me dicen si era oscilatoria. ¿Cómo puedo yo graficar este lado de aquí? Como yo quiero. Exacto. De cualquier forma. Porque no hay condiciones adicionales. Lo que me interesa es cumplir con estas. Pero eso me da mucha libertad de trabajar. Miren, que si me hubieran puesto así, habríamos cambiado allí. Si no me ponían las barritas, ¿qué significaba eso? Que aquí era más infinito. Y así definitivamente, ¿cómo me tenía que quedar el gráfico? Me tenía que quedar por ambos lados hacia infinito positivo. ¿Sí? Entonces tengo que tener bien claras las definiciones que estaba empleando allí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió el ejercicio?